Una sesión bastante tranquila, con muchos pedidos de trabajo para la gobernación, tanto del concejal Catalino Díaz, pedidos de empedrados para Bellavista. El señor Walder presentó una minuta solicitando el reconocimiento al señor Carlos Sánchez, abogado Carlos Sánchez, que es director de una casa para tercera edad aquí, de cuidados de la gente de la tercera edad. Luego el concejal Julio Vega solicitó que se declare de interés departamental el pavimento asfáltico sobre la ruta que une Pedro Juan Caballero a San Japutá. Y los concejales, en este caso Jorge Martínez y yo, presentamos la minuta solicitando al gobernador y a la Secretaría de Agricultura, el tractor agrícola, para hacer los trabajos en las colonias de Capitán Bado, tanto colonias indígenas también. ¿Estas peticiones posteriormente se le elevan al gobernador, al ejecutivo? Así mismo, se hace el pedido, se presentan las minutas, luego se le envían todos los pedidos a la gobernación y nos vamos a hablar también con él. ¿Y eso ya depende de la disponibilidad para que se pueda atender? La disponibilidad y la disposición del gobernador, sí, consigue atender todo. Ahora, usted hablaba de que se declare de interés el trayecto Pedro Juan San Japutá. ¿Qué es lo que se llama? Así mismo, este es un pedido, ya que no es la primera vez que hacemos, yo creo que ya son de, si no es la cuarta, es la quinta vez que hacemos este pedido, elevamos el pedido al ministerio. Pero el pavimento nunca sale. El pavimento nunca sale, es un promesas y como estamos sabiendo, están medio raro en época de políticas y están saliendo raro las elecciones y están saliendo raro los pedidos. Pero ojalá, dice que él habló con el ministro, el intendente de San Japutá y estuvo hablando personalmente y le solicitó esto, que se declare de interés departamental. Y con eso tuvimos la noticia que la ruta faltaba para hasta el proyecto, ese está, y pues no sale. O sea que del Pejú, Baro, Baro, San Japutá, pero cuando no sale. Entonces lo que le va, se comprometió, es una malísima noticia para nosotros los vadeños también, que necesitamos venir siempre a Pedro Juan Caballero, que es la capital departamental, viajando todos los días de Capitán Bado hasta Pedro Juan Caballero. Toda una odisea. Toda una odisea, porque tenés mal tiempo, un camino feo, nos vamos por el Brasil, pero siempre también es mucho más lejos el Brasil, que un camino directo por el Paraguay. Toda una odisea sería para el estudio, son cinco años, si no es más lo que tienen que pasar los jóvenes.